Aquí están los jugadores, se dirige Miguel Russo, el capitán del 4, el exjugador de River, Paulo Ferrari, toma la palabra el Loco Abreu. Aquí está el Canalla, aquí está Rosario Sentral. ¡Dale, dale, compañeros, y un sorbito de agua con Rojas, otro titular, el arjero, Julio Ciarini, les presento a River, aquí está el último campeón, aquí está River. Y allí el muñeco Gallardo, que metió mano en el equipo, y hoy, por primera vez, en el banco de los suplentes como entrenador. Frente a la pelota, Teo, junto, ahora, caminamos, sentimos, disfrutamos hacia todo, en la Argentina están jugando River y Rosario Sentral. En la salida, Banchioni, este es Kranwinter, que vuelve la titularidad en el conjunto, ahora de Marcelo, Daniel Gallardo, Teo Gutiérrez. Otra vez Banchioni, se le escapa la pelota, al exombre de Juve, en consecuencia, a Valle, está cobrando el lateral, en la zona de Paulo Ferrari. Un paso entre líneas buscando con Ferrari, aquí anticipa Ferrari, se va Ferrari, se va, aquí se viene Ferrari, abre para Medina, libre Aniel, libre Aniel, libre Aniel, casi en contra, pero salvando justamente a River Sánchez. Tiro de esquina para el Canalla. Tres hombres de central estaban esperando. Rojas, Banchioni, vete un lindo centro peligroso para Teo. ¡Gol! 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 ¡River! Teófilo Gutiérrez a los 16 minutos. Del primer tiempo no estaba bien central. Y River rueda profundo, apareció Banchioni, lo metió en el área. Y así está el colombiano, para ponerle un cachetazo. Y con categoría, pone a River en ventaja en el arco del Río de la Plata. Gana River, River uno, Rosario se entra en cero. Teófilo Gutiérrez, el autor del gol. Ahora Rojas, se va para el gol, Teo, por arriba, Teo, por arriba, Teo. ¡Banchéfico, caranta el córner! Pero qué bien, qué bien, qué bien, Teófilo Gutiérrez. Hay tiro de esquina para River, que acaricia el segundo gol de la noche. Corrige Sánchez, aquí Cranevíter, ¿ves? Esto te digo, queda muy partido. Sí, sí. Y por eso tiene esta chance River de contra. Acompaña Sánchez, cediéndole la pelota a Teo. Aquí Sánchez libre, Rojas, libre Rojas Sánchez, cámbula toda. Sánchez, contra Rojas, sí. ¡Palo! Qué cerca estuvo River, qué cerca, estaba libre Rojas. Qué mal que ataca Central, mucho peor defiende. Se ha salvado el conjunto de Ruso, así lo sufre Gallardo. Desde donde estamos ubicados, era gol, claro. Muy fácil estar sentado en la cabina, esperando que Rojas definiese con la cara interna del pie zurdo. Caranta desvía la pelota, Rojas, inclusive podría haber parado la pelota si quería. Allí bateo, espera Piculichi, golazo de Sánchez, ¡no! ¡No! Con los puntos acaba ahora el peligro del área Donate. Qué linda jugada colectiva hoy armado River. De Banjioni para Piculichi, cámbula el ritmo Pico. Vaya para adentro, Piculichi, Sánchez. Sánchez a punto, dispara Sánchez. Lo tuvo el uruguayo, lo tuvo Carlos Sánchez. Esto sigue, esto sigue 1 a 0 para River. Cranevíter será el punto más alto, pero ahí nomás, junto a Teo Gutiérrez, está el uruguayo Carlos Sánchez. Que tiene todo el tiempo del mundo para apuntar y darle con precisión de cirujano. La adelanta central con Barrientos. Se les falló el arquero Charini aquí en esta, cuidado, ¿eh? ¿Quién cobró el árbitro? ¡Nada! ¡No cobró nada! ¡No fue falta con Charini! Charini explotó el banco central, ¿eh? ¿La jugada hacía primera instancia? Sí. Veamos. Niel puntea la pelota y se choca con la humanidad del arquero. Una jugada difícil de resolver. El arquero estaba muy confiado, esperándola abajo Charini. Niel le puntea la pelota. A mí me queda la duda, ¿eh? Ni con tres repeticiones me pongo de acuerdo. ¿No hay que sentir a Niel para mí? Claro, aunque pareciera que Charini se desplaza hacia su costado, no lo deja pasar. Parece que con el ombro le pude hacia abajo. Sí, pareciera infracción en ese caso, ¿no? Picculichi. Sigue Piccu, ahora sí, apuntó, disparó de zurda, Picculichi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡River que comienza a liquidar un partido que parecía complicado los 35 minutos del segundo tiempo! Apareció el zurdo, apareció Picculichi. Gana River y gana bien. River 2, Rosario Central 0. Leandro Picculichi, el autor de un golazo. Se va a terminar el partido. Va a ganar River. Esperamos la orden del árbitro, Diego Bay. ¡Gol! El centro que viene es a Cava Donati. Y cuando le pegue el arquero Chiarini, que me parece que no va a haber más tiempo, le va a pedir la pelota. El señor aval, para primero, Chiarini. Acaba de ganar River. Primera, la primera victoria del campeonato. Luego del espante frente a la gimnasia. El primero a los 16 del primer tiempo. Defeo Gutiérrez el segundo. Defei Picculichi para este. River 2. Rosario Central.